Amanecidos en la playa bajo el sol Dos botellas en mis manos, no recuerdo qué pasó Amigos, vamos rápido, que hay un fiestón Chicas bailoteando mucho, tomando vaso de adoro Noche complicada, tengo mi mañana Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Fijo no es excusa, pero date cuenta Tengo 19, pero parezco de 80 No es por aburrido, menos por agua fiesta Pero no estoy ready, aunque la noche se presta Sé que parezco como todo fue un viejo Pero la noche anterior, el paulito se pasó Ahora sí que estoy destruyendo muerto de sueño Ni siquiera tengo fuerza para hacer una canción Noche complicada, tengo mi manada Noche complicada, tengo mi manada Que quieren que salga, pero no quiero hacer nada Mi cara cansada, la gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Pinta previa y escapiamos en el balcón Esa rubio se llevó mi corazón No te duermas que destapamos otro ron Y un poquito de esos labios te hacen perder el control Que está en la orilla del mar No lo puedo controlar Debido a que es mi ideal Me lo olvidé en la ciudad Ya nada me pone mal Ahora hay que festejar Que el sueño se nos cumplió No paré de trabajar Para poderlo lograr Ahora hay que festejar Nena, no me mires tanto Que yo amo a otra Aunque no pierda el encanto No es cuestión de físico Es cuestión de tacto Me voy con mi chica Pero dejo mi contacto Y pasamos toda la semana celebrando Que el tiempo que perdimos se nos escapó cantando Noche complicada Tengo mi manada Que quieren que salga Pero no quiero hacer nada Mi cara cansada La gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Noche complicada Tengo mi manada Que quieren que salga Pero no quiero hacer nada Mi cara cansada La gente me llama Ni con una lúa me levantan de la cama Solo se escapó cantando Se nos escapó Solo se escapó cantando Solo se escapó cantando Se nos escapó Solo se escapó cantando No, 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 no. Gracias.